Tenemos este delineador de pincel Icono de la marca de Moira Beauty, viene en un paquete de 6 piezas en tono negro. Este delineador es duradero, es una fórmula a prueba de agua que puede lograr una línea precisa y perfecta en tu mirada. También es libre de crueldad de animales y es un producto vegano. Recuerden, en un paquete de 6 piezas.